Hola que tal gente de YouTube, aquí estoy nuevamente con un nuevo video para el canal En esta canción venimos a hacer Es la fiesta patronal de nuestro cuadro que hemos llamado Aquí estoy con uno de mis amigos Púscalo la cámara ¿A quién le quieres mandar tus saludos? Venimos a hacer esto de acá Y les voy a presentar aquí, tengo que... Aquí tengo que ver con las neves al lado de Rapa Estamos a domicilio Déjeme ven, ya estaban acá Ya estaban por las calles acá de Bahía de Champa Y lo mejor es al lado, si no has probado un helado de Rapa No es de Bahía de Champa Oye amigo, ven ¿A quién le quieres mandar tus saludos? ¿Eh? Oye, no quiero saludos Ah, haces mucho saludos muy pedazos Vamos a ver qué encontramos en esta caja de maja Ven Tranquilo, vas a mandar saludos Aquí están nuevamente acá con todas las calles Aquí andamos ¿A quién le quieres mandar tu saludos? Por qué? Perla Perla Ah, esa es penosa Vamos a ver qué encontramos acá Señrina Salude ¿A quién le quiere mandar tu saludos? Esta Bueno, aquí está un sistema Bueno, aquí está un sistema Bueno, aquí está un sistema Ejien Y en mi Y en mi Y en el Y en el ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 esta es nuestra iglesia esta es la fiesta para la este es nuestro nuestro rostro aquí es nuestro rostro pues quise ser este video para felicitar a todos los que están aquí tenemos una fuerte salud, fuerte abrazo y muchas bendiciones aquí se encuentra en Guadalajara en la organización hola yo soy Isaac el amigo de este de Oscar y es un mejor amigo y sabes ahora estamos aquí, acompañame se va clubiendo si, si, si no este es parte de la vida o esta es parte de la vida y es parte de la vida o esta la de la de todas las 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compradas esta aspaldadora! ¡Gracias! ¡Gracias! El video de hoy Suscríbete, darleles manita arriba allingos con tus amigos de aquí estamos, hasta la próxima, chao